¿Por qué me convenciste? ¿Qué me ofreciste? La chapa. La chapa de la pinta. ¿Qué pasó? ¿Quién pasó aquí? Yo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, volvemos a seguir. Intenten convencer al otro de pasar al otro lado. Dos minutos. Y no pueden utilizar lo que ya hicieron. Pero tienen que mantenerse disponibles. ¿Te ves? 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 Perdón. No. Te ves. Ya. Con la mano. ¿Ya la pasó más? Design era. Eso si.. Aquí ya pasé real. Difícil de convencer. Aquí me pasé otra vez. Yo le ofrecí... Con nuestro grito de diversión. Ándra ¿Te vas a hacer listas mix? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Azul? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Azul?